Hola, ¿qué tal? Soy Jacobo y bienvenido a su nuevo vídeo. En esta ocasión ya vamos a empezar con las series diferentes y más que nada vamos a empezar con las series de médicos, que hay muchas series de médicos, unas muy buenas, otras no tanto, pero esta que les voy a hablar es icónica, es muy buena y tiene uno de los personajes que más me han gustado de todos los tiempos, me refiero en series, porque realmente te da risa, sabe mucho, o sea, como que es un personaje que realmente aprendes a quererlo y te das cuenta de verdad, estoy hablando de la serie de House. Esta serie se estrenó en el Dodo. En el 2004, tiene ocho temporadas, por lo tanto, se acabó en el 2012. Tiene como actor principal a Hugh Laurie, que impresionante. Él es inglés, pero cuando ves la serie no le notas ningún acento inglés ni nada, o sea, estuvo estudiando para que no se le notara el acento inglés y que fuera más estadounidense que nada. Y realmente es impresionante cómo actúa su manera de cojear, su manera de ser sarcástico, su manera de ser hipócrita, o sea, de todo, para salirse con la suya y obtener lo que él quiere. Lo que pasa es que este Dr. House, o House, que es este Hugh Laurie, tuvo un accidente, le dispararon, no pudo recuperar la pierna al 100%, entonces por eso cojea, y es un excelente doctor, nada más que él tiene diferentes maneras de tratar a los pacientes. No los trata tanto como con humanidad y de hecho casi ni los trata, nada más los diagnostica dependiendo de los resultados que obtiene mediante un equipo. Este equipo que le otorgó el hospital. Y de hecho es impresionante porque vas viendo cómo en las diferentes temporadas él va avanzando, empieza a querer más a las personas, empieza a ver más cosas, pero no nada más es eso, o sea, te das cuenta de que el señor tenía un gran problema con las medicinas, porque era adicto al bicodín para evitar el dolor de la pierna porque tenía dolor continuo, entonces pues él sí se era adicto a esto. Entonces vas viendo sus diferentes etapas de cómo lo persiguieron, cómo salió de la cárcel, esto, lo otro, o sea, ves muchísimas cosas, va al psicólogo, aprende a querer, aprende a diferentes cosas, y la verdad es un proceso muy bueno porque aparte de todo, todos los diagnósticos que él tiene son irreales, pero una vez que lo ves, dices, pues sí son ciertos, o sea, es que hay muchas cosas que sí pueden ser posibles y que no te lo imaginas, y es lo que los doctores ven a diario, o sea, hay cosas que no saben ni por qué pasaron, pero pasan, o sea, entonces por eso me gusta mucho esta serie, porque hay cosas que dices, ¿cómo puede ser posible? pero ahí está, si lo sacan es por algo, ¿no? porque debió haber habido casos así, o diferentes cosas, entonces por eso es muy interesante también ver, y pues el Doctor House aprende a querer a las diferentes personas, y uno de ellos es su amigo, que tristemente sigue ese spoiler, es spoiler, su amigo que es el Doctor Wilson, que es Robert Sean Leonard, que es el que le hace de Doctor Wilson, pues Wilson es otro doctor, oncólogo, es muy amigo, que no sabe ni por qué se junta con House, porque House es House, tiene sus diferentes formas de ser, y la gente no lo apreciaba tanto, Wilson sí, porque sabía que tenía una humanidad en él, y entonces en la última temporada, House finge su muerte de diferentes maneras, que coincidencia de que el jefe de oncología, que es Wilson, tenía cáncer terminal, y entonces House fingió su muerte, como ya dije, y dijo, ¿sabes qué? me voy a pasar los últimos días, o los últimos meses, o los que sea, con mi amigo, paseando por todos lados, y ya, y se fueron ellos dos juntos, y es impresionante, porque House, al que quería, y al que quería estar al final, era con su amigo, así que la verdad es, es muy buena serie, yo la recomiendo muchísimo, porque te rías muchísimo, no nada más aprendes, porque aprendes diferentes cosas, pero también te ríes, mucho, bueno, ya saben, comenten aquí abajo, qué otras series de médicos les gustan, qué otras series me recomiendan que vean, porque hay varias de médicos muy buenas, y que tienen mucha historia detrás, y que son buenas, que ya hablaré un poco más de ellas, también ya saben, como siempre, es prenderle la campanita, suscríbanse, déjenme un like, que todo esto, de verdad, todo esto, y es gratis, es gratis, y a mí, me ayuda muchísimo, pues nada, ya saben, nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!